Gloria a Dios La 14, brother Amén, amén Gloria a Dios, aleluya Mi alma te alaba, Jehová Bendito sea Dios Gloria a Dios, aleluya Si has pensado en regresarte De donde Dios pensado Antes de dejarlo todo Pregúntate a donde irás Muerto estaba En mil delitos y pecados Pero su palabra viva Me levantó ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, si dejamos tus altos caminos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? A Cristo, el Hijo de Dios No se vuelve atrás por nada Porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos, Señor? Amén, gloria a Dios Ya pongan las seis, hermano Pongan las seis, amén, gloria a Dios Aleluya Voy a invitar Voy a invitar a mi querida esposa Que nunca la invito Venga, hermana Elia Vamos a cantar al Señor Aleluya Ahorita me viene a decirle por el camino Nunca te invitas a cantar Venga, hermana Elia Amén Gloria a Dios Aleluya Amén 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 Écheleleña al fuego, hermana Aleluya Amén Gloria a Dios Que Cristo vive Amén Nunca se te ocurra Tanto amor por vencido Yo sé que te pasa lo que me pasó Hermano, no llores Ni te desanimes Que resistir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Tanto por vencido Volte a la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas esto Tú sigues para adelante Desde con Jesucristo Tú saldrás triunfante Lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas No me llé a tu pies Y le pedí llorando Nuevo corazón Dejar Joderse en lo alto Y yo hice un duelo Entre los manos Nunca se te ocurra Tanto por vencido De tu situación Dios tiene el control Hermano, no llores Ni te desanimes Porque resistir al diablo Es darle gloria a Dios Sería tan fácil Olvidarlo todo Darte por vencido Volte a la espalda Y ser un cobarde Pero no hagas eso Tú sigues para adelante Desde con Jesucristo Tú saldrás triunfante A lo que yo hice Haz lo que yo hice Cuando estuve triste Vine de rodillas Me humillé A tu pies Y le pedí llorando Fuega fortaleza Poderse en lo alto Y Dios está abuelo En la espalda En la espalda Para la hora De 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 la hora ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se pueden poner de pie Mis hermanos Con ese mismo gozo Voy a pedir a una hermana Que ponga la folie Para depositar Los diezmos Las ofrendas Por el mientras La voy a vender A leer un versículo En Proverbios 3 Dice Hijo mío No se aparte Estas cosas De tus ojos Guarda la ley Y el consejo Y serán vida Tu alma Y gracia Tu cuello Entonces andarás Por tu camino Confiadamente Y tu pie No tropezará Cuando te acuestes No tendrás temor Sino que te acostarás Y tu sueño Será grato No tendrás temor De favor Repentino Y de ruina De los impíos Cuando vinieren Porque Jehová Será tu confianza Y él Perseverá tu pie De quedar preso Gloria a Dios Aleluya Así voy a pasar Al Pastor Miguel Que él ore por los diezmos Las ofrendas Y siga con el servicio Denos aplausos Señor Mis hermanos Le damos gracias A los señores Sin cuerpos de piel Querido hermano Creyendo En la Fidelidad De un Dios vivo Y confiando En su justicia En su retribución Oremos Y démosle gracias Señor y buen Padre En esta hermosa noche Señor Hemos glorificado Tu pueblo Ha traído Su alabanza Señor Su adoración Que ha traído Esta ofrenda Señor Que la deposita Señor Oh Padre Para que tu reino Nos establezca Nos establezca y crezca Padre En este momento Señor Yo te pido Señor Que tu seas Padre Con cada uno De tus hijos Señor Creyendo Creyendo En tu palabra Tu justicia Señor Que tu multiplicarás Señor Los frutos De la justicia De mis hermanos Y los harás abundar Señor En todas riquezas Señor Para que puedan Señor Hacer siempre Padre La voluntad tuya En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Un aplauso fuerte A Dios